Haciendo unos churritos de pollo, encontramos al joven Francisco Jarkin en su nuevo emprendimiento llamado Indio Viejo, ubicado en la ciudad de Masaya. Jarkin es de profesión periodista, pero debido a la difícil situación que están pasando los comunicadores en Nicaragua, decidió abrirse paso en el negocio de la venta de comida. ¿Por qué decidiste incursionar en el arte culinario? Bueno, desde muy pequeño me ha gustado la cocina, mi mamá vendía fritangas, desde que tenía 8 años siempre le ayudaba a hacer el repollo, siempre me inspiraba como hacía los tacos, las enchiladas. Entonces aprendí desde pequeño, entonces siempre he tenido la curiosidad de aprender más todo sobre lo que es la cocina. Este joven emprendedor asegura que al iniciar el negocio de comida, siempre está presente la incertidumbre de cómo será el primer día de ventas. Más que difícil, siempre existe el temor cuando vos empezás, el día uno, valga la redundancia, existe ese temor de que vas a vender o no vas a vender. Pero pues gracias a Dios, con la plataforma que tengo disponible, mi página que se llama el directo digital, siempre fue un éxito desde el día uno. Desde el día uno la gente vino, comenzó a pedir y siempre hemos tenido pues el negocio abierto para todos ustedes y también se ofrece el servicio de libre. Una de las situaciones más difíciles que tiene que enfrentar este pequeño negocio son las constantes alzas en los productos, principalmente los perecederos. En este caso quiero comentarte que el negocio de la comida es bastante difícil porque siempre los productos están en aumento. Vas al mercado un día encontrar la docena de tomate en 40 Córdoba, al día siguiente puede estar en 60. Entonces poder mantener una estabilidad en precio es bastante difícil. Sin embargo, pues siempre existen diferentes propuestas de precio para los clientes. Hay comida desde 90 Córdobas, 100 Córdobas, 120 Córdobas. En el caso de la sopa, también se mantiene la sopa de queso en 100 Córdobas, sopa de res en 140. Las razones por las cuales este pequeño negocio ha tenido éxito es porque el equipo está conformado por personas que aman la cocina. La ventaja que tenemos como equipo, somos cinco personas, es que todos somos responsables, desde la persona que nos colabora en limpieza y también los que nos apoyan en cocina. Es un equipo bastante responsable, son bastante puntuales, que eso es una de las características que tienen ellos y eso pues nos ha beneficiado mucho como equipo y como negocio. Desde Masaya, reportó Loela Milker y A.J. Y A.J. Y A.J. Y A.J. Y A.J. Y A.J. Y A.J.